En este video revisaremos a que se refiere el concepto de gobernanza del agua y que son los consejos de Cuenca Piloto. Durante los últimos años se ha llegado a consenso respecto de la situación en que se encuentra la gestión del agua en nuestro país. En primer lugar, nos encontramos frente a una falta de coordinación o fragmentación de la gestión. También, frente a una falta de participación de los actores clave en la planificación que se realiza sobre el uso y administración de las aguas. En tercer lugar, sabemos que se requiere fortalecer el marco normativo para impulsar proyectos que persigan varios propósitos. Junto con ello, se necesita integrar en mayor medida el enfoque ecosistémico a la gestión. Y por último, no existe una gestión integrada del agua a nivel de Cuenca. Ahora bien, la crisis hídrica que vivimos en la actualidad requiere cambios estructurales a la institucionalidad. Y la gestión del agua en el mundo avanza cada vez más hacia esfuerzos que reconozcan la capacidad de participar en la toma de decisiones, no sólo de los poseedores de derechos de aprovechamiento de aguas, como es el caso de las comunidades de agua, sino que de todos los actores que directa o indirectamente influyen en un uso eficiente y sostenible del agua. Entonces, ¿a qué refiere el término gobernanza? Es posible hablar de gobernanza cuando se generan espacios o instancias donde se toman decisiones y existen responsabilidades que incorporan a todos los actores públicos y privados identificados como relevantes. Así, la gobernanza del agua es el desafío del futuro. Para que ella sea una realidad se requieren organizaciones fuertes en lo interno y vinculadas en lo externo, además de actores territoriales que reconozcan la relevancia de una gestión integrada y participativa, considerando todos los usos del agua. Y en este contexto, ¿qué son los consejos de cuenca piloto? Los consejos de cuenca son organismos formales que llevarán a cabo la gestión hídrica y estarán integrados por actores públicos y privados de una cuenca, sean o no titulares de derechos de agua. Estos actores podrán ser, por ejemplo, la Dirección General de Aguas, los gobiernos regionales, las instituciones públicas ligadas al agro, los municipios, las comunidades de agua, empresas sanitarias, organizaciones productivas, comunidades indígenas, entre otros. Actualmente, se está iniciando el proceso de creación participativa de los consejos de cuenca, como política de estado que concrete la gobernanza a nivel de cuenca en el país. Así, se ha dispuesto de un comité integrado por los Ministerios de Obras Públicas, Agricultura, Energía, Ciencia y Tecnología, Minería y Medio Ambiente como ente coordinador, que ha asumido el desafío de impulsar la acción coordinada de distintos sectores para conformar 16 consejos de cuenca piloto en el país, cuyo fin es retroalimentar y participar en la elaboración del proyecto de ley que concretice la gobernanza de cuenca, junto con agilizar la coordinación de servicios públicos relacionados con el recurso hídrico. Junto con ello, la meta es desarrollar un enfoque colaborativo en la gestión integrada de los recursos hídricos, que beneficie a todas y todos los actores involucrados, y garantice un futuro sostenible para nuestras cuencas. Así, el esquema de partida que se ha propuesto para el proceso de conformación de los consejos de cuenca piloto está integrado por servicios y autoridades públicas, como gobiernos regionales, municipios y servicios del estado. Actores del agua, como comunidades de agua, empresas sanitarias y otros. Sociedad civil, como ONGs, universidades, pueblos originarios y otras organizaciones. Junto con ello, existe una directiva y una secretaría técnica que apoya al directorio al consejo en el cumplimiento de sus metas. Entre los posibles beneficios de la conformación de estas experiencias piloto están complementar el trabajo de la DGA e incentivar la conformación de organizaciones de usuarios de agua en el sur de Chile. Dar visibilidad a proyectos que tengan mayores beneficios compartidos entre los distintos actores en las cuencas. Ampliar la perspectiva sobre los riesgos y oportunidades que existen en una cuenca. Por último, cabe mencionar que los consejos de cuenca no buscan reemplazar o superponer funciones desarrolladas por otros organismos públicos o privados. No buscan abordar las funciones ni reemplazar a las comunidades de agua u otras organizaciones de usuarios de agua. No tendrán dentro de sus funciones la redistribución del agua. Esperamos que este video les haya servido para comprender el concepto de gobernanza del agua y conocer el trabajo que se está realizando para avanzar hacia la conformación de los consejos de cuenca en Chile. Hasta pronto.